En la primera etapa de este programa, hoy tuvieron la oportunidad Braulio Estrella y también Marisela Valdiris. Lo que están realizando estos jóvenes acá en la ciudad de Santiago, específicamente a través de los estudios de Megavisión Canal 43, es orientar a toda la República Dominicana y llevar a la realidad los diferentes casos, como este de las drogas. Entonces, ustedes a diario pueden ver que una persona en su barrio, obviamente se entra a su patio, a su negocio y comienza, demonios, pero cómo es posible que estas personas, pues, se den la tarea de simple y llanamente entrar a la casa de uno y llevarse todo. Entonces, estos muchachos llevan esto a la realidad porque hacerlo, pues, de una manera, pues, real, imagínense ustedes matar a una persona en realidad, no es fácil, mejor, se simula esto y así toda la República Dominicana puede orientarse. Así toda la República Dominicana tiene la oportunidad de concientizarse para que esos casos no sucedan. Como el relato de hoy era de ladrones, oiga, lo que le pasó a un tipo llamado La Paloma en Puerto Plata no tiene madre. Él fue a robarse unos racimos de guineo y una doña dijo, pero ven acá, yo estoy cansado de que vengan ya unos fulanos a hacer lo que se le venga en gana. Miren el video. Y la mujer agarró un machete. La misma mujer amarró el ladrón de un poste de luz. Y la misma mujer, lógicamente no le dio su machetazo, pero le estaba dando una pela ahí con el machete. Y ella misma le decía a él, es que tú crees que me vas a robar los guineos. Yo estoy cansada ya de estos ladrones. Si los policías no hacen nada en esta República Dominicana, yo sí voy a hacer. Yo sí voy a hacer. Y ella cogió su machete, señores, y el pobre, ay, que ya no lo vuelvo a hacer. Ahí no lo vas a volver a hacer. Así dice esta mujer que hay que hacerle a todos los ladrones. Caramba, miren, así como ustedes ven que él le está dando, si se está frisando un poquito, porque lo estamos poniendo desde el Internet. Pero así como ustedes ven, con un machete, señores, le está dando la espalda. Le está diciendo, tú no tienes madre, yo voy a ser tu madre para que no vuelvas a hacer eso. Entonces, los ladrones, señores, están haciendo lo que le venga en gana a la República Dominicana. Y mujeres como esta valen por mil. ¿Saben por qué? Porque ella está haciendo que se cumpla la ley. Volvieron los policías, le estaban diciendo que no le diera, pero ella sí dijo, no, yo te voy a dar. Para que tú no vuelvas a robarme mis guineos. Vamos a ver cómo le da a ellos. Miren, miren, ella está discutiendo con él. Y cuando él le contesta, dice, no me conteste, que tú no tienes nada que contestarme. Ustedes verán ahí cómo le da su planazo. Miren, pa, ay Dios, así es la cosa. Vamos a una brevísima pausa. Luego de la pausa comercial, volvemos con las primicias de Albert. Desde el primer Santiago de América para toda la República Dominicana y el mundo. No se mueva, porque en breve actualizamos.